Hola, bienvenido, bienvenida, muy buenos días, muy buenas tardes a la hora que nos escuches. Hoy quiero platicarte de las relaciones de pareja y la meditación. Hemos recibido muchos mensajes de personas que nos dicen que no se pueden concentrar en la meditación, pero después cuando empezamos a escarbar empezamos a encontrar que es que tiene problemas de pareja. Vamos a ver cuatro puntos muy importantes por los cuales las relaciones de pareja nos hacen sufrir y nos afectan en nuestra concentración en la meditación. Punto número uno, tu bolsita. ¿A qué le llamamos tu bolsita? Tu bolsita son todas estas penas, traumas, heridas de la niñez no sanadas que todos traemos. Todos somos enfermos emocionales, todos tenemos heridas que sanar. Y hemos creído o nos han enseñado o hemos aprendido no sé dónde, falsamente, que esta bolsita de penas y de traumas y de problemas se la tenemos que descargar a la persona que traemos. Tenemos que soltar esa bolsita con nuestra pareja. Y resulta que no es así. Tenemos que trabajar esta pequeña bolsita de traumas, heridas, sufrimientos en general, nosotros mismos antes de buscar una pareja. Debemos de tratar de transformar todo este sufrimiento y todas estas heridas con terapia, con lectura, con autoconocimiento, con catarsis, con muchas maneras. Y cuando ya hayamos empezado de alguna manera o ya hayamos avanzado un poco, porque es un trabajo que dura toda la vida, cuando ya tenemos trabajada esta bolsita y se ha transformado en luz, en alegría, en felicidad, en paz, entonces sí busco una pareja, entonces sí busco a quién entregarle mi bolsita. Pero ya mi bolsita es una bolsita de felicidad, de transformación y de amor. Este es el punto número uno, transformar mi bolsita y no creer que tengo que darle todas mis penas a mi pareja. Punto número dos, tu pastel. Tu vida es como un enorme pastel y tu relación de pareja es solo una rebanadita de ese pastel. Hemos creído que la relación de pareja es todo el pastel y cuando la pareja se desaparece, nuestra vida se derrumba. Nuestra vida tiene que ser un pedacito nuestro proyecto de vida, un pedacito nuestra familia, un pedacito mi propósito de vida, aunque mi propósito debería ser el central y el más importante, pero bueno, vamos a manejarlo ahorita en este momento. Y muchas otras cosas forman mi pastel de vida. Mi relación es solo una parte de mi vida, que muchas veces muchas parejas ni siquiera comparten partes de su vida, sino solamente su relación, muy sabiamente. Y entonces, si yo convierto mi vida en todo un pastel y no solo en mi relación, las relaciones ya no serán una parte de mi sufrimiento. Punto número tres, tus fantasías. Tus fantasías son tus expectativas. Tú crees que tu pareja o que la persona con la que convives tiene que hacer lo que tú harías. Ah, es que como yo haría esto, mi pareja tiene que hacer esto. Y no, eso se llaman falsas expectativas, porque estamos esperando que la gente reaccione o las personas o nuestra pareja reaccionen igual que como nosotros reaccionaríamos. Y cuando no lo hacen, entonces sufrimos y nos sentimos terriblemente defraudados. Eso es una parte muy importante de las relaciones de pareja. No tener expectativas, cero expectativas a cómo tiene que reaccionar mi pareja y cómo tiene que hacer las cosas mi pareja. Es muy diferente a cómo yo lo hago. Por eso les recomiendo mucho vivir las relaciones de pareja, como esta canción que se llama Yo no sé mañana. O sea, disfruta el presente, lo que tienes hoy con tu pareja. Pon cero expectativas y disfruta el presente, lo que tienes hoy. Y punto número cuatro, tus novelas. Lamentablemente la televisión y las películas rosas de Hollywood nos han hecho creer que las relaciones de pareja tienen que estar rodeadas de flores hermosas, de vino, de velas y de regalos. Pero no es cierto. Cada persona y cada ser humano demuestra su amor de diferente manera. Entonces deja las novelas y espera que tu pareja demuestre las relaciones de otra manera. Te demuestre su amor de otra manera. Si dejas las novelas, dejarás de sufrir. Y una vez que hemos trabajado estos cuatro puntos, vamos a recordar una parte muy importante de las relaciones de pareja que se llama la ley de los espejos o los espejos de las relaciones. Las relaciones de pareja están hechas también para nuestro crecimiento y aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me reflejo en todos los seres humanos que veo. Todo lo que veo de los demás que me molesta está en mí. Por eso dicen lo que te choca, te checa. Y no tengo que trabajar más. Tengo que cambiarlo yo. Porque he venido al mundo a cambiarme yo y a ser bien por los demás. El cambio empieza por uno mismo. Entonces aprende a estudiar tus relaciones humanas, no solo las de pareja. Aprende a ver por qué cuando algo te molesta está en ti. Nos cuesta mucho trabajo, pero mucho trabajo aceptarlo. Cuando nos lo dicen decimos, no, yo no tengo eso. Muchas veces hay lecciones que aprender que no son necesariamente que tengo lo que esta persona tiene. Muchas veces tengo una lección que aprender, pero siempre hay aprendizaje y crecimiento en las relaciones de pareja. Así es que mucho ojo cuando hayas trabajado todo esto, cuando empieces a aprender a manejar los espejos de las relaciones, tu mente va a estar más tranquila y ya vas a poder meditar. Y aparte pues vas a mejorar tu vida en general. Muchas gracias. Bonito día para todos. Namasté.